La diseñadora Adriana Arango sabe que diciembre es el momento perfecto para presentar las últimas novedades en lencería. Acá les tengo sus sensuales diseños. Es el momento de brillar. Este es el nombre de la colección de la diseñadora Adriana Arango. Una propuesta en la que incluye lencería, ropa de dormir y deportiva. La modelo Carolina Franco fue elegida para esta producción. Su estilo internacional se conjuga perfectamente a su sensualidad, proyectando a otro nivel estas prendas. Una acción ideal para esta época de Navidad, que sin duda es la que más brilla para la industria de la moda. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Nos vemos mañana en la emisión central con mucha más información.